El huracán Matthew pierde intensidad y continúa su avance hacia el centro y noroeste de Bahamas. Este fenómeno de categoría 3, que atravesó la noche del martes el extremo oriental de la isla de Cuba, se dirige ahora hacia Bahamas para situarse el jueves cerca de la costa sureste de Florida. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Matthew se desplaza hacia el norte noroeste con una velocidad de 17 km hora y se encuentra a 85 km al este noroeste de Cabo Lucrecia en Cuba. Se espera que el ciclón mantenga esta trayectoria durante este miércoles, seguido de un giro que le llevará a atravesar Bahamas el jueves. Está previsto que esté muy cerca de la costa este de Florida el mismo jueves por la tarde. De acuerdo con el Centro Meteorológico, Matthew, que llegó a tener categoría 5, es el huracán más poderoso que se ha formado en el Atlántico desde Félix en 2007, que causó más de 130 muertos a su paso por Nicaragua. En esta temporada de huracanes en el Atlántico se han formado 14 tormentas tropicales, de las que 5 se han convertido en huracanes.